Descolorido Con tus besos Con lentitud Me tientas Hazme un esclavo de tu amor Yo seguiré buscándola La fórmula Más simple del amor Que con nuestros ojos Se puede encontrar Ahora a la distancia Y cuanto te encuentre Al final Quisiera conservarte junto a mi Si uno se realizara Mis deseos de que Insistirá mañana Tus besos Cáñidos Sarcásticos son potales Pero a los deseos Lléname de besos Y el mundo nos alumbrará